Hola, buenas tardes, soy César Campos y este es el Navidad News, el informativo donde daremos toda la actualidad sobre la Navidad y sus derivados. En el programa de hoy conectaremos con dos personajes muy importantes de estas fiestas y tendremos un debate apasionante sobre los sentimientos que despiertan estas fechas, pero antes, como siempre, sabremos las últimas novedades que han accedido estos días. En primer lugar, como no, el gran protagonista de estas Navidades, Don Abel Caballero, alcalde de Vigo, se ha convertido a su ciudad en la número uno de Europa en iluminación navideña. Ayer por la noche dio el pistoletazo de salida de estas fiestas. No será el año del Celta, pero desde luego sí que lo es de Vigo. Este año, el alcalde Abel Caballero se ha superado a sí mismo con más de un millón de luces LED. Vigo se ha convertido en la tercera ciudad más iluminada del mundo para las Navidades después de Nueva York y Tokio. Y su ascenso es imparable. Gente de todos los lugares se acerca a Vigo para disfrutar de ese maravilloso espectáculo lumínico que el alcalde de grandes luces ha conseguido para esta ciudad. Desde hoy, Vigo City es la capital de la Navidad aquí, en la península ibérica. Ahora vamos con otro personaje de estas fiestas. No podía faltar otro año más, la que lo petará con su nuevo villancico en Spotify y la que tiene más bajados en YouTube. Evidentemente estamos hablando de Letizia Sabater y su Trinchame el pavo. Un villancico moderno donde la sexy presentadora y showgirl juega con el doble sentido para agradar tanto a pequeños como a mayores. La industria de la música no ve con buenos ojos las incursiones de la rubia de bote en los hits más bailados de la Navidad. Pero lo cierto es que miles de jóvenes y no tan jóvenes, se trinchan el pavo y lo que no es el pavo en las pistas de baile al pegar ese ritmo de esta canción. Como diría Tim Burton, ¿quién quiere una pesadilla en Navidad teniendo a Letizia Sabater? Y bien, pasamos ahora a nuestra última noticia, inquietante noticia por cierto. ¿Recuerdan el famoso coro que estaba integrado por Monserrat Caballé, David Bustamante, Niña Pastor y Marta Sánchez y Rafael en aquel anuncio de Navidad? Pues bien, ese... pues como... perdón. Protagonizaron uno de estos spots de la lotería más recordados y no salieron muy para bien. Pues parece ser que tal luz no les ha iluminado. Los cinco participantes en el maravilloso coro del anuncio de Navidad desde entonces han tenido una carrera más bien a la baja. Bueno, para baja de todo la de nuestra querida Monserrat Caballé que ya ha traspasado. Marta Sánchez desde luego no ha vuelto a levantar cabeza desde ese anuncio. Y nuestro amigo Bustamante incluso ha acabado con un divorcio de lo más sonado. Tanto Niña Pastor y como Rafael desde entonces han desaparecido del papel cuché y apenas se les oye. En definitiva, que si las natillas era considerado un anuncio gafe, lo que viene siendo la lotería Navidad, lo es mucho más. Cambiamos de tercio, pero no de periodo, y vamos a conectar con, sin duda, uno de los personajes más buscados. Desde la recógnita y lejana Laponia nos atiende la simpática y gorda o... Hola, producto creativo de Coca-Cola. Buenas noches, amiga Santa Claus. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Tenemos unas cuantas preguntas para ti. ¿Te parece bien que te las lancemos así al aire? No. ¿Cómo que no? Bueno, dale. Bueno, venga, va. Bueno, la primera pregunta. Siempre hemos tenido esta duda. Bueno, es una duda que siempre tengo yo y le tengo que preguntar a cualquier persona de apariencia, pues, dudosa. ¿Eres un chico o eres una chica? ¿Y eso qué más da? Bueno, pues da mucho, la verdad. Esta profesión no entiende. No entiende desde género ni entiende de nada. Tú solo tienes que saber que eres un mal chico porque me has llamado gordo y ahora no te voy a llevar regalos y te va a comer todo el puto carbón que haya en toda esta puta ponía ya. Está siendo usted un poco obscena, pero bueno, lo tomaré como un cumplido todo lo que me ha dicho. Si le parece bien, le lanzo una pregunta más. ¿Cómo eres capaz de seguir viva después de tantos años? No sé, ¿baba de caracol? Bueno, eso realmente no te lo puedo decir porque el Estado me mataría. ¿Pero por qué? Digamos que hay una sucesión de factores que permiten que yo tenga descendencia y esa descendencia vuelva a ser Papá Noel y su hijo Papá Noel y todos Papá Noel. Y así estamos todos, todos Papá Noel. Y ya está. O sea, hace muchas generaciones de Papá Noel ya, ¿verdad? Sí. Bueno, pues me parece la verdad algo muy curioso. Si te parece te voy a hacer una tercera pregunta. Bueno, hay muchos rumores de que maltratas a tus trabajadores elfos y a tus renos. ¿Son ciertos estos rumores? Todo lo que te han contado es mentira. No le hagas caso. Yo no aploto a nadie. Yo he hecho mis contratos y yo lo he pagado todo. Pero esto es como demasiado, no sé, yo creo que es usted un poco agresiva. Me está hablando... Me está hablando a mí de agresiva, que voy a ella y te voy a partir la cara, chaval. Por favor, no. No, no te rías, no te rías que me haces reír a mí, a mí eso no me hace gracia. A ver, por favor. Me está, me está siendo un poco atacado porque yo no he hecho nada malo como para que tú me hables así. Oye, mira que aquí me han pagado a no sé qué, a la hostia. Te has quitado la barba. Sí, joder, es que me estaba muriendo ya. Bueno, ahora vamos a dar paso al debate tan esperado que tenemos aquí con nosotros a dos personajes como hemos dicho antes. Vamos a ello. ¿Cuál es la banda sonora de tu vida? Respuesta incorrecta. No te estoy preguntando por tu canción favorita. Vuelve a intentarlo. No te estoy preguntando por el tema que marcó tu juventud. No. La vida es un conjunto de cosas que nos pasan y otras que decidimos. Al nacer no decidimos ni dónde ni cuándo. No elegimos a nuestros padres, tan siquiera el color de nuestra piel. Solo hay una cosa sobre la que tenemos el 100% de control. Y es que si tu vida es una película, tú eliges la banda sonora. Tú puedes, tú debes elegir la música de tu vida. Y créeme, la misma película puede ser una película de terror o una trepidante cinta de acción. Yo convertí la llegada de mis trillizos en la película de aventuras más maravillosa que podía vivir. Simplemente eligiendo la música. Y tú, ¿qué banda sonora eliges para el 2019? Bueno, ya estamos aquí después de los anuncios y, como os hemos dicho, tenemos aquí a nuestras integrantes del debate. Tenemos a un lado a una elfa trabajadora. Auri es su nombre, ¿verdad? Auri el elfo. Gracias. Auri el elfo, exacto. Es que se apellirán todos el elfo. Y bueno, tenemos… Somos una familia muy extensa. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno. Y tenemos aquí, al otro lado, a Laia, que es la reina número 37 de Papá Noel. Encantado. ¿Cómo estáis? Buenas. Aquí. ¿Cómo habéis encontrado el temporal de Barcelona? Demasiado coloroso. Es que en Laponia se está muy bien. ¿Viene de plástico? ¿Por qué? Sí. No sé, iba por la calle yo y con mis pezuñas y tal, pues iba pisando mucho plástico. Me ha dado una reacción alérgica. Yo he encontrado muy poco porque tanto a papel de regalo que estoy acostumbrada… Había demasiado poco color en Barcelona. Sí, ¿verdad? No puedo. Es que se fija de todo. Sí, demasiado labrillo, ¿verdad? Es que me hacen trabajar demasiado en esta fábrica. A ti me hacen trabajar demasiado, perdóname. Sí. Yo estoy sobreexplotada. Perdóneme a usted. Yo no. Porque claro, yo tengo que… Exacto, tú no. Te callas. Hay un señor que lo único que hace es tomar Coca-Cola dentro de un trineo y lo tengo que cargar yo y tomar encima. Vale, a mí me tira la Coca-Cola, ¿vale? Cada vez que llega, dice Elfo, trabaja, pa. Y estoy ahí… Con mi papel de regalo. A mí no me parece justo. Lo dudo es que tú tengas más problemas que yo y me… Ya. ¿Sabes cuántas veces me he cortado con papel? ¿Sabes lo que duele eso? Yo creo que ella tiene más problemas, ¿sabes por qué? Porque a ella le dan latigazos. A mí también. Ahí está el problema. Que yo no soy un animal para que me den latigazos. A ella le puede… O sea, opinas que los animales son menos que las personas. Exacto. Eso que estás diciendo. Exacto. Yo es que realmente, claro, yo no voy a discutir contigo porque yo soy un animal… Te ha llamado inferior. Exacto, porque no puedes. Yo no estoy a tu nivel para que discutas conmigo. Yo lo considero especial porque es que sin mí los niños… O sea, los niños me ven a mí como quien lleva al señor ese… Absurdo. 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 Que es un borde, o sea… De género indefinido. Sí, sí, es un borde, me ha hablado muy mal. Bueno, en verdad es una mujer, es una mujer. Ah, sí. Género indefinido. Es que no me lo ha querido contestar. Yo soy un género indefinido. No, no. ¿Es un neno o una nena? Yo soy un reno, pero soy reno, pero soy indefinido, o sea… Pero neno o nena. Es rene. ¿Rene? Soy rene. ¿No sabes lo que es el lenguaje inclusivo? No, la RAE no la acepta, así que no existe. No, pero en la aponia sí. En la aponia sí. Ya no en la RAE, porque eso es de la lengua española, la lengua del aponiano. No, no. Pero entonces… Yo soy indefinido, o sea… No soy neno. No me estoy enterando. ¿Qué está pasando? O sea, habláis otro idioma, pero ¿estáis entendiéndome ahora mismo? Sí, es que llevamos un pinganillo… ¿Como en el hormiguero? Exacto. ¡Hala, qué cosa! No, no soyes a nosotros hablar de verdad, eh. O sea, la tía esa que está traduciendo. Bueno, voy a proponeros aquí otro tema para, no sé, meter un poquito más de… ¡Luchemos por los derechos de los elfos! Ya está. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que no sé. Mi mensaje está puesto. Es que los renos y los elfos, claro, ¿sabes qué pasa? Que los renos somos mucho más útiles en el sector, porque podemos hacer muchas cosas. Como por ejemplo, ¿ves? Tengo manos. ¿Cómo que útiles? Yo también tengo manos. Tengo manos. Claro, pero nosotros tenemos manos, podemos volar y podemos llevar al señor este… Yo hago regalos. ¡Guau! Eso es mucho, ¿vale? Tú no has hecho un regalo en tu vida. Bueno, tengo que decir una cosa. ¿Sabes cómo se hace una Switch? No, ¿verdad? Pues he callado. Una Switch tampoco sabes hacer las compras de Game. ¡No! ¡Mentira! Yo hago las de The Game. Sí, ¿verdad? Habéis perdido. Bueno, vamos a ir acabando con esto, pero tengo que mandar un mensaje bastante importante. ¿Als reis o no a los paras? Bueno, vamos a ir despidiéndonos de este programa ya. Bueno, mentira. Vamos a pasar a… Perdón, se me había olvidado nuestro… Es que como es un poquito desagradable esta persona, pero tenemos que conectar con ella. Damos paso a Aarón, nuestro friki. Está en la Plaza del Sol. Hola, Aarón. Sí, exactamente. Hola, César. Aquí me encuentro en la Plaza del Sol porque a mí de la Navidad solo me importan las campanadas. Porque el otro tiempo que tienes que estar en casa con los niños, estás aburrido, la ciudad llena de luces, que eso lo pagamos entre todos los ciudadanos y tenemos que pagar después más impuestos. Es una mierda. Solo me interesan las campanadas. Y creo que he oído una. Un momento. Sí, una. ¿Qué? Bueno. ¿Qué estás haciendo las campanadas? Como no tienes más piezas, entraremos en el año 2023. Ah… Tengo una duda. ¿Es cierto que no estás en la Plaza del Sol y que realmente estás en la plaza de la ciudad de León que hacen las campanadas en diferido? En mi mente, en realidad, estoy en el Caribe. Vaya. Porque si pudiera y tuviera dinero, no como todo el mundo que se gasta en los regalos de esta mierda que es la Navidad, todo el mundo comprando compulsivamente como si no hubiera un mañana… ¿Cuántos derechos? Yo, si tuviera ese dinero y no me lo gastaría en regalos, me iría al Caribe. Vaya, pero eso es un uso personal también, lo sabes, ¿verdad? No. Bueno, tengo una duda. ¿Cuándo vas a ser Susi Caramelo? No sé cómo se apellida esa mujer. Caramelo. Caramelo. ¿Susi Caramelo? Sí, o sea, puedes ser Susi, por favor, es que me caes muy mal. No, parece ser que no me cae muy mal. ¿Por qué me ha dicho eso? Parece ser que se encuentre… ¿Qué he hecho yo ahora? Bueno, a ver… No entiendo lo que está pasando. Navidad, verlo. Pero bueno, vamos a ir acabando ya el programita, así que por favor, adiós Aarón. Y bueno, vamos a mostraros nuestra coreografía… No hay coreografía. Vamos a… No hay coreografía. …bailar al ritmo de Leticia Sabater. Buenas noches, España os quiero y Zapi, adiós. Vamos a bailar. Me siento muy mal. Adiós, Aarón.